Bien, y en este segundo ejemplo lo que vamos a ver es los diferentes valores cuando leemos lo que es el valor directo de la señal analógica, lo que sería el porcentaje y lo que sería su valor en luminancia en luxes, ¿vale? Bueno, pues hemos subido ya el código a la placa y tenemos aquí el monitor que nos está mostrando los diferentes valores, ¿vale? Por las condiciones de aquí del estudio está saturando completamente el valor de luz, con lo que el porcentaje es el cien por cien, una gran cantidad de luxes y este es el valor analógico que está recibiendo, ¿vale? Entonces si yo tapo esto, esto baja hasta aproximadamente unos trescientos, cuatrocientos, el porcentaje viene a ser en este caso un cero por ciento y aquí sería el valor de luminancia, ¿vale? Todo esto se podría ajustar a la hora de establecer los valores mínimos y máximos de luminancia, ¿vale? Y si veis, pues yo puedo ir aumentando aquí abriendo un poco el valor de la caja, un poquito para que entre más luz y iría aumentando, sobre todo fijaos en el porcentaje, como va aumentando progresivamente. Pues bien, muchas gracias.